La luz de la luna y los acuarianos. La gente confunde acuario por el nombre y la etimología del nombre con el elemento. La gente piensa que acuario no es un signo de aire. Acuario es un signo de aire. En la representación que tenemos en nuestra pantalla, ustedes ven un cántaro que va volteando el agua. Es precisamente ese el aire acuariano. El aire que hace que las cosas fluyan. Y qué cosa más hermosa y más fluida que sentarse en estos días, querido acuario, en la noche a contemplar la luna, las estrellas y así encontrar fluidez. Fluyen para ti por estos astros nuevas y mejores energías. Tienes que creerlo. Tiene que ser mejor. Va a ser mejor. Te garantizo que experiencias novedosas aparecen en tu vida, acuario, incluso cuando ya tú no esperabas nada. Por cierto, eso es un ejercicio muy poderoso para los acuarianos. Cuando acuario ya no espera nada, la vida le trae sorpresas maravillosas. Es porque ellos se sintonizan con esa fluidez del aire. Una brisa fresca con una luna radiante. Ese debe ser tu símbolo y también tu anclaje. Vienen cosas mejores fluyendo con las energías.